Estresado, esta es la solución para ti. Escápate al norte del Perú y relajate. Órganos es el lugar indicado. Y estos son los 5 pasos que tienes que seguir para dejar atrás todas tus preocupaciones. Paso 1. Cómo llevar. Busca una buena oferta de pasaje y trata de seguirte al vuelo de las 7 y 30 de la mañana. En este viaje nos vamos a relajar, así que no vale la pena madrugar. Separa una auto en el aeropuerto y disfruta de la ruta. No te pierdas el coco de su llano y pide el más helado que tengas. Con esta parada sabes que tu viaje empezó. Los órganos quedan en el kilómetro 1208. Que son aproximadamente 2 horas desde el aeropuerto. Paso 2. Dónde quedarte. Esta escapada es para relajarse y olvidarse de todo. Por eso te recomendamos una cabaña frente al mar donde nadie te molestará. Las cabañas de la playa tienen la mejor vista y todo lo necesario para cumplir con la misión de este viaje. Date el gustito. Lo disfrutarás. Paso 3. ¿Qué hacer? La mañana es para dedicarse al sol, el mar y la arena. Ahí empieza el relajo de brazos. Tendrás la playa solo para ti. Así que diviertas. Pero no te olvides del bloqueador. No hay nada más relajante que la cocina. Date una vueltita por el mercado de órganos, compra tu pescado de limón y cebolla y mándate a preparar un cevichazo. Atrévete. Si puedes. Manos a la hora. ¡Está buenazo! Ahora viene lo bueno. Un relajante y divertido nado con las tortugas del ñuro a solo 5 minutos de hora. Eso sí, acuérdate de no tocarlos y mucho menos darles recortes. Separa una tarde para la pesta. Haz nuevos amigos en el Muin y deja ir todas las preocupaciones mientras lanza su cordela al agua. Si esto no fue suficiente, con un masaje a la hora del sunset frente al mar se te quitarán todas las preocupaciones. ¡Disfrútalo! Paso 4. ¿Qué comer? Van a conocer el manglar de órganos. Mamá Rosa tiene 25 años cocinando y es la reina del ceviche de Cochas Negra. Búscala en el restaurante del manglar en el pueblo de Oro. Ojo, respeta la verdad. ¡Ahí está! ¡Me pones! ¡Salud! Por buen viaje. ¡Está buenazo! ¡A la gran cocinera! La genia de este delicioso ceviche de Cochas Negra. Paso 5. ¿Qué te digo? Los órganos me enseñó lo fácil que es dejar atrás las preocupaciones y el estrés. Solo hay que apartarse de la ciudad y aprovechar la tranquilidad frente al mar. El norte del Perú pareciera estar hecho para él. ¡Aprovechamos! Los órganos me enseñaron enET. ¡Gracias! El norte del Perú